Hola, niños y niñas y apoderados del kinder, la tía Evelyn aquí desde casa con un video para ustedes con mucho cariño de nuestra sesión 11 que corresponde a la semana del 15 al 19 de junio. Hoy, día miércoles, nos toca nuestra segunda parte y la parte pendiente que dejamos de la semana anterior acerca de nuestro viaje, ¿no es cierto?, al universo. Nosotros fuimos a un viaje espacial, ocupamos nuestra imaginación, recorrimos esta galaxia y nos faltaron cuatro planetas. Entonces, hoy, en nuestra sesión 11, vamos a ver la segunda parte de nuestro viaje al universo. Ahí está nuestra segunda parte, que está ahí nuestro astronauta esperándonos ahí con una estrellita para que partamos hoy en nuestro video. El objetivo, comprender contenidos explícitos de textos literarios y no literarios a partir de la escucha atenta, describiendo información y realizando progresivamente inferencias y predicciones. ¿Qué es? ¿Qué va a pasar? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Aparte, hoy, en nuestra actividad de recorrer, en este caso, el espacio a través de un viaje imaginario, también les tengo un regalito y les voy a dejar una poesía para que ustedes aprendan, ¿ya? Este es un regalito que les voy a dejar, ¿para qué? Para seguir potenciando, en este caso, nuestro vocabulario, para que vamos ampliando, vamos conociendo otras palabras y también, en este caso, ejercitar nuestra memoria, ¿ya? Ahora, empezamos. El sistema solar, esa es la primera parte de nuestro universo. En el sistema solar hay planetas, hay estrellas, hay cometas, hay astros y asteroides. Y ahí se ve el sol. Miren, ahí andamos nosotros en nuestro cohete, ¿se acuerdan? Que nuestro cohete, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Se llamaba Castilla y Aragón, igual que nuestro colegio, se llamaba el cohete. Y ahí están los planetas del sistema. Y ahí está la invitación que realizamos y ahora yo les tengo la misma invitación, porque para recorrer los planetas que nos faltan, también tenemos que ir a nuestro viaje imaginario. Entonces, yo les voy a pedir a ustedes que le avisen a la mamá y al papá, que se van a colocar en un lugar cómodo de la casa, en el sillón, en la cama, donde ustedes quieran, y vamos a realizar este viaje imaginario junto a la tía Evelyn. Entonces, le van a decir, mamá, papá, voy a ir a este viaje imaginario, así que me puedes dar permiso, por favor, para acompañar a la tía Evelyn. Vayan a pedir el permiso al papá y a la mamá. ¿Les dio permiso? ¡Fantástico! Ya, se van a colocar en este caso un traje especial, ¿no es cierto? O espacial, porque no podemos ir así nomás. Porque, generalmente, ¿cómo van los astronautas? Se colocan un traje muy especial, ¿no es cierto? Ya, nosotros vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a colocar un traje especial. Yo me lo voy a colocar azul. El de ustedes no sé qué color va a ser, pero el mío va a ser azul. Mi traje ahí, y me voy a colocar acá arriba con un casco. Un casco de tía Evelyn, así. Un casco me voy a colocar para este viaje que vamos a hacer. Ah, muy importante. Cuando uno se sube a un auto, a un cohete, ¿qué tiene que colocarse? El cinturón de seguridad, colóquesele ustedes. Ya. ¿Habíamos cerrado la puerta o no? Yo no la cerré, ¿ustedes la cerraron? La voy a tener que sacar del cinturón. Le damos la puerta abierta, tenemos que cerrarla. Y el cinturón. Ya. Ahora, vamos a contar desde el número 9 al número 1, pero de atrás hacia adelante. Vamos a partir. Vamos a partir. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Despeguen! Y nos vamos arriba. Bueno, abrí los ojitos. Estamos en el espacio. Sigan, 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 sigan. Ahora, queridos pasajeros del cohete Castilla y Aragón, escuchen con atención. ¿Se recuerdan que yo les conté una historia muy importante de cómo se formó en este caso la galaxia? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan ustedes que hubo una explosión? Hace muchos años antes, pero muchos, 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 muchos años antes de todo, no existía nada, nada en el universo. Solamente había una roca grande, con gases, con piedras, que empezó a hacerse cada vez más pequeña, ¿no es cierto? Era grande y empezó como a apretarse así. Y cuando ya estaba demasiado pequeña, ¿qué hizo? Explotó. A ver ustedes, exploten, a ver, todo juntito así. Explotemos la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Explotó. Y esto, esta teoría que existe por los científicos, que son los encargados de estudiar el universo, se llama Big Bang, y hizo que en el universo se esparcieran millones de átomos y diferentes sustancias y empezaron a formar, en este caso, las galaxias. En el universo existen muchas, miles de galaxias que están esparcidas así. Pero, hay una, que es la más importante, que ustedes siempre se tienen que recordar, que es la galaxia donde estamos, en este caso, el planeta Tierra, que se llama Vía Láctea. Vía Láctea. Tienen que aprenderse siempre ese nombre porque esa es la galaxia donde estamos nosotros. Ahí está. Miren qué hermosa, a mí me encanta todo esto del universo. Miren el brillo que tiene. Ahí está toda la parte del sistema solar, como los urbano, todas las palabras que ocupan los científicos, que no son palabras tan fáciles. Brazo de Sagitario, brazo de Orión, que tiene que ver con las constelaciones. Todo lo que está ahí, en este caso, es parte de nuestro sistema solar. Y acá, volvemos a recordar nuestros planetas, que acá está algo muy importante, que es el... ¡Sol! Muy bien, yo lo estoy escuchando acá. El Sol y los planetas, que es el que está más cerca del Sol. ¿Cómo se llamaba? Mercurio. Después estaba, ¿cuál más? ¿Cuál venía después? Venus. Después Martes. Y después la Tierra, que eran los planetas que están más cerquita del Sol, ¿cierto? Esos son los planetas que están en la parte interna. Y hoy vamos a recordar, o sea, vamos a no recordar, vamos a conocer el nombre de los planetas que están más alejados del Sol. ¿Ya? Esos son los que vimos la semana anterior. Hablamos del Sol, que el Sol era la estrella más grande del Sistema Solar. Hablamos de la Luna, que era un satélite natural. Hablamos de Mercurio, que es el planeta más, más cercano al Sol y también es el más pequeñito. Hablamos de Venus, que es el segundo planeta que está más cerca del Sol. Hablamos del planeta Marte, que muchos hablan que el planeta Marte es el planeta rojo, porque tiene el volcán más, pero más grande que hay en todos los planetas. Y también hablamos del planeta Tierra, que es donde vivimos nosotros, ¿cierto, niños? Ese es el planeta Tierra donde lo habitamos nosotros. Y hablamos también que gracias al Sol, en este caso, nuestra Tierra va girando, ¿cierto? Va girando, va rotando, tiene movimiento de rotación, movimiento de traslación. Y también hablamos de cuánto, en este caso, se demora en girar, en este caso, frente al Sol. Más adelante yo les voy a hablar porque les quiero comentar algo, que se los voy a mostrar con un ejemplo, porque ustedes son un poco más pequeños, entonces yo sé que me van a entender con ese ejemplo lo que yo les quiero explicar. El planeta Tierra, que gracias al Sol, también acá que está más cerquita, ocurre en las cuatro estaciones del año. Es muy importante porque durante el año, que el año tiene 12 meses, ocurren cuatro estaciones del año, muy importante, verano, otoño, invierno y primavera, que son las estaciones. Y también ocurre, en este caso, con los movimientos que hace la Tierra, ocurre la noche, que está la lunita, y el día. Esos son los planetas que conversamos en la sesión anterior. Hoy, vamos a conocer estos planetas que están más lejos del Sol. Y vamos a comenzar con este planeta que se llama Júpiter. ¿Cómo se llama? A ver, repítanlo ustedes en la casa. Júpiter. 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 Y Júpiter es el planeta más grande, niños, que hay en este caso en el Sistema Solar. Es el más grande. Es una gigantesca bola de gas con grandes tempestades en su interior. Tiene lunas, lunas que giran alrededor de él. La más importante, niño, se llama Io. ¿Cómo se llama? I-O. Como la vocal I y la vocal O. Se llama Io. Tiene otra que se llama Calisto. Otra que se llama Hanímedes. Y otra que se llama Europa. Estas son las lunas que tiene el planeta Júpiter. En estas dos últimas, en este caso, en estas dos últimas lunas, los científicos han investigado que tienen, que puede existir vida en ese planeta porque tienen agua en forma de hielo. Los científicos siempre están investigando acerca de nuestro planeta. Eso quiere decir que los científicos van descubriendo día a día más avances. Porque hasta el momento, nosotros, el planeta Tierra es el único habitado, pero no sabemos qué pasa en los otros planetas. Entonces, los científicos van estudiando y van formando teorías. Y una de esas teorías es que en estas lunas que hay, dicen que puede haber vida porque hay agua en forma de hielo. Y el agua es muy importante porque gracias al agua nosotros podemos vivir, ¿cierto? Otro planeta que está acá es Saturno. Es el segundo planeta más grande. Y tiene unos anillos. Mire que a mí me encanta este planeta. Tiene unos anillos acá. Pero estos anillos saben que están formados por roca y hielo. Muy importante. También tiene muchas lunas. Y la más importante, porque tienen muchísimas lunas, se llama Titán. Esa es una luna que tienen estos planetas. Porque estos planetas, al estar más lejos del Sol, porque no están cerca, están más lejos de él, tienen, en este caso, muchas lunas. En el caso de Saturno, la más importante es Titán. Y en el caso que hablamos anteriormente, ¿se acuerdan cómo se llamaba el planeta que vimos anteriormente? Júpiter, la más importante se llamaba Ivo. En realidad tiene cuatro, pero la más importante es Ivo y Calisto, que hablan mucho, en este caso, de esas lunas. Ya. Seguimos con Saturno, que dijimos que era el segundo planeta más grande de este sistema. Tiene un anillo. Y el anillo está formado, ¿por qué? ¿Por qué cosa? Por rocas y hielo. Y también tiene una luna. ¿Y cómo se llamaba la luna? Titán. Acá tenemos otro. Miren, también tiene un anillo. Es Urano. Es el planeta más frío del sistema solar. ¡Ay, qué frío! Tarda 84 años en dar una vuelta completa alrededor. 84 años tarda en dar una vuelta completa. Tiene 27 lunas y gira muy inclinado sobre sí mismo. Este es Urano. ¿Cómo se llama este planeta? Urano. ¿Y es calentito o frío? Frío, ¿cierto? Es el planeta más frío del sistema. Y llegamos a Neptuno. Neptuno. En él hay vientos muy violentos. Es el planeta más, pero más, pero más alejado al Sol. Tarda 165 años en dar una vuelta alrededor al Sol. ¿Escucharon, niños? 165 años en dar una vuelta al Sol. ¿Eso es mucho o poco? Muchísimo, niños. Él está más alejado, más, pero muy, pero muy alejado, en este caso, del Sol. Y miren, tarda, en este caso, 165 años en dar una vuelta. ¿Saben cuánto se demora la Tierra en dar una vuelta? En este caso, alrededor del Sol. La Tierra, o sea, nuestro planeta, se demora un año. Eso quiere decir 365 días. Días en dar la vuelta. Pero miren acá Neptuno cuánto se demora. No se demora días, se demora años. 165 años. Eso es una cantidad muchísima, muchísima de tiempo. Eso quiere decir que este planeta está, pero muy, pero muy alejado, alejado, alejado del Sol. Ya niños, esos son los planetas que conocimos hoy, que los vamos a recordar, que son Júpiter, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Esos son los planetas que vimos hoy de nuestro Sistema Solar. Y ahora vamos, antes de salir de este viaje, vamos a recordar los planetas. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos a nuestro Sol, Mercurio, que es el que está más cerca y es el más pequeñito. Tenemos a Venus, Marte, planeta rojo, planeta Tierra, que es donde vivimos nosotros. Después viene Júpiter, que dijimos que era uno de los más, pero más, 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 más grandes planetas que hay en nuestro Sistema Solar. Después viene Saturno, que tiene un anillo. ¿Qué tenía el anillo? Rocas y hielo. Después viene, tenemos acá Saturno, Urano y tenemos a Neptuno, ¿cierto? Que son nuestros planetas, que son parte de nuestro Sistema Solar. Y ahora, les tengo un regalito, porque vimos los planetas, ¿cierto? Pero yo acá les tengo una poesía del Sistema Solar para que ustedes, en este caso, la vayan reforzando en casa. Para que nuestro vocabulario, en este caso, vaya conociendo nuestras palabras, nuevas palabras y también para potenciar nuestra concentración. ¿Viste? El Sistema Solar. El Sol está jugando a las escondidas, con la Tierra y con la Luna, que son buenas amigas. Son ocho los planetas del Sistema Solar que juegan a la ronda. No paran de girar, todo el rato girando. Mercurio, Venus, Tierra, Marte y luego Júpiter. Saturno y sus anillos los debes conocer. Por último, Neptuno, que es muy lejano está. Son ocho los planetas que tú aprenderás. ¿Cuántos planetas son? Son ocho planetas que son parte del Sistema Solar. Ya niños, ese fue el regalo que yo les dejé acá, la poesía, para que ustedes la refuercen en casa, la aprendan. Acá está nuestro cohete que se llama Castilla y Aragón. Y recuerden que acá nosotros tenemos una tarea pendiente, que es que ustedes elijan, en este caso, un planeta o, en este caso, una estrella del Sistema Solar que está en nuestro universo. Ustedes descubren, exploren y, en este caso, el papá y la mamá le ayuden a hacer en una cartulina las características de este planeta. Esta es la más importante. Ustedes hagan una pequeña disertación en su casa. Expongan cosas importantes o cosas que le llame la atención del planeta y después me tienen que mandar un video. Para esto, nosotros propusimos la semana anterior, fecha, que es el 25 de junio. Todavía nos queda tiempo. Acá yo les mostré otros planetas para que ustedes, en este caso, vayan viendo si les gusta más alguno de este. Por ejemplo, el que era muy frío o si ustedes quieran seguir con los que ya están investigando en casa. Yo me despido y, antes de despedirme también, les voy a dejar la tarea de completar trazos para que vamos avanzando en el libro caligráfico y en el libro Aprendo a Pensar, que son los textos que tenemos en casa. Ahí están las páginas a trabajar y, también, en caso de que alguna familia necesite páginas del libro caligráfico y que todavía no lo tienen, me pueden escribir a mi correo y yo, con gusto, con mucho cariño, se lo envío a su correo. Yo me despido, niños. Esta ha sido la presentación de hoy de la sesión 11 de la parte de comunicación hoy día miércoles. Un besito y nos veo en el próximo video. ¡Chao!